Atrévete Con Javier Cárdenas Esperándote de esta mañana, macho Señor, señor Me quiere usted atender Dime, dime, Paco Que no soy Paco Que se ha confundido usted el número de teléfono ¿Que para qué llamaste a Paco? Está usted zumbado Escucha Señor, que se ha confundido usted el número de teléfono Pero no te das cuenta que os hemos llamado desde las cuatro y media de la mañana Llama otra vez Oye, que se me ha cortado Oiga Escucha Me escucha usted Dime, dime, José Vamos a ver, yo no soy José Se ha confundido usted el número de teléfono Ya ¿Y para qué entonces habéis encargado los sacos? Pero señor, vamos a ver Que usted no está llamando a la persona que usted quiere Que se ha confundido el teclear Madre que os parió a todos Es que es normal, hombre No me extraña que Rafa esté contigo como está Ahí domingo, macho Vamos a ver, ¿me va a atender usted o qué? Pero vamos a ver una cosa Entonces, Josefa, ¿por qué me ha llamado antes? Dios, que la culpa la tienes tú De todo esto y del matrimonio de ella Pásame con Luis, anda Aquí no hay ningún Luis Pásame con Luis Que aquí no hay ningún Luis Que me pases con Luis Que no hay ningún Luis Que me pases con Luis que voy para allá Venga usted para acá No, si es que es verdad, macho Venga usted para acá Desde que estás divorciado eres el mismo y ya está Yo no me he divorciado, sigo casado Sí, vas a estar tú casado Dile, pásame con Paco, anda No hay ningún Paco Pásame entonces con Alberto Ni tampoco Alberto Pásame con Iván Señor Pásame con Iván, joder Señor, me quiere usted atender Dime, dime, José Yo no soy José Ya Pásame con Marisa entonces No se acaba de enterar usted Pásame con Raquel Señor, que está usted confundido Dile a Roberto que se ponga Roberto, no hay ningún Roberto aquí Que se ponga, dile a Sara que se ponga Ni tampoco Sara Dile a Alicia que se ponga Ni tampoco Dile a Chávez que se ponga A ver Dile a Flor que se ponga Dile a Merino que se ponga ¿Qué, qué te crees? ¿Que no sé dónde estoy llamando? Hombre, claro que no sabe usted dónde está llamando Dile a Merino que se ponga, hombre Que de aquí no hay ningún Merino Dile a Flor que se ponga Señor Oye ¿Qué? Que me hagas caso Marque usted bien el número de teléfono con que quiera hablar usted Y déjese de hacerle perder el tiempo ¿Y tú por qué a María Ángeles le dices que soy un cornudo? ¿Qué coño de María Ángeles? Vamos a ver Pásame con Flor Que aquí no hay ninguna Flor No, Flor no No Con Jorge Flor Ni con Jorge Flor ni yo ¿Qué coño sé quién es Jorge Flor? Pues llama Vamos a ver ¿A qué número de teléfono está usted llamando? ¿Qué le pases con Chávez? Y con Lula, la Silva A ver si quiere le paso Oye, déjate de tonterías Que está usted tonto ¿Qué es usted? Pásame con Raúl González Que aquí no hay ningún Raúl González Pásame con Mariano Revilla Mire, no puedo perder el tiempo Oye, Alberto Ruano Pásame con Alberto Ruano No puedo perder más el tiempo Oye, escucha No, no, no escucho Le puedo a usted, eh Adiós Paco, Paco, Paco Ya me lo traes ¿Sí? Oye, que se me ha cortado otra vez Oiga, mire usted Que no está usted hablando Con nada de pienso Dile a Noelia que se ponga Anda Pero vamos a ver No le estoy diciendo a usted Ya lo que hay ¿O no se entera usted? Que me acaba de llamar Ahora mismo Noelia Que me ha dicho Chávez Que te llamara Que estaba con Jorge Flu Y con Merino Que ha venido Raúl Que le faltan sacos Señor Que yo no tengo nada que... Que están los animales Que se están quedando Medio silbando Que no comen bien Que me ha dicho Que te llamara esta mañana Te he llamado Te has puesto Se ha puesto Luisa también Señor Hago mucho caso Que no está hablando usted Está el elefante Que está Que la va a palmar Que no come pienso El elefante Que no come pienso Esto es un cachondeo Oye Adiós, señor Que no me va a acabar de más Bueno, pues ya está Pues no me lo mandes Si no quieres Bueno, pues ya está Pues vaya, calla por hoy Adiós 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 Adiós